No tenía pensado grabar tan pronto Y esto lo digo porque se nota en la luz La luz, pues se nota que es por la mañana Pero es que estaba en K-Drop haciendo el tonto Por hacer, porque me he puesto a hacer el tonto Y mirad lo que... Es que no me... Es que soy un hijo de puta O sea, toda la mala suerte que tuve en el vídeo anterior Lo acabo de recuperar fuera de cámara Porque claro, es que mirad como lo he recuperado Es que me he gastado, literalmente, ¿qué me he gastado? 80 pavos, 90 haciendo el tonto Bueno, quería juguetear Mirad lo que me ha pasado, ¿eh? ¿Cómo coño veo? No, 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 no Wow, 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 un momento, eh, chavales No sé cómo se puede ver, eh... ¿Dónde está el historial? No, tío, necesito un historial, no me jodas No me jodas No me lo creo, no me lo creo O sea, literalmente he hecho un por 20 con dos ítems He metido 60 pavos, una mierda así Le he dado al por 10 Me ha salido esto y he enchufado dos ítems Como veis, vale lo mismo Bueno, no hay mucho misterio, o sea Sumas 40 céntimos, sumas estos céntimos Este euro, estas mierdas, este tal, este tal, este tal, este tal Y te tiene que dar el upgrade, o sea, no... Bueno, sin más, soy una mierda, pero... Empezamos bien Soy una mierda por el simple hecho de que, como veis Eh... Pues bueno He empezado el vídeo teniendo literalmente aquí 1300 pavos Pero aquí no acaba Porque aquí ahora voy a meter un 700 mil por ciento Un 2% Y si esto cae Lleva a caer esto Eh... Nada, bienvenidos a Keydrop Segundo vídeo Que se sube este año de Keydrop En el primero empezamos bastante mal Porque empecé con 1800 Y acabamos 700 pavos abajo Y en este literalmente no he empezado y tenemos 1300 pavos Que he ganado con 60 pavos De verdad, con 60 pavos O sea, que he abierto 5 o 6 cajas de mierda full baratas He hecho un upgrade por hacer y va y me cae, tío A la primera En fin, antes de empezar con el vídeo Keydrop, ya sabéis Página de apertura de cajas Que para mí es la página, vamos, más completa que hay Ya sabéis que es una página En la que, bueno, tienes cambiador de skin Por lo que yo podría venir aquí Elegir una skin Y no tendría que pasar por los subgrades O sea, yo si me diese la gana Podría asegurar 1300 pavos Sin necesidad De pasar por los subgrades Porque ya sabéis que los subgrades A veces son traicioneros Nada, también tiene Eh... Ugrades Tiene contratos Que pones skins Y haces un contrato Como en counter Tiene sorteos Que tengo que hacer Un sorteo aquí para vosotros No es ninguna broma Eh... Como este mes ya ha acabado Y este mes no he hecho sorteo Voy a hacer una cosa Y es que en enero Vamos a hacer un sorteo Bastante guapo aquí Y bastante grande Y nada Podréis participar aquí todos Que por cierto Lo habéis visto, ¿no? Sale una notificación aquí Que podéis activar Por si entras en algún sorteo Bueno, se pueden hacer Sorteos de la comunidad Eh... Batallas de cajas Los eventos Tienen literalmente 7 modos de juego Tal cual 7 putos modos de juego En el evento Lo que es una completa locura A mí el que me mola es este Es el de levantar las cartas Luego, también Para los ratillas Cajas diarias Monedas diarias Bueno, tenéis aquí Una caja gratis al día Por spamear en Steam Básicamente Oro gratis Más de lo mismo Por unirte a mil cosas Te dan oro Para abrir cajas Código Si pones el código tarifa Os darán 50 céntimos gratis Con lo que podréis intentar Crear un imperio de la nada Y también os darán Un 10% extra De depósito Que está muy bien Porque Como ya enseñé En el primer vídeo Que subí Los precios de las skins Aquí son muy reales O sea, si tú me depositas Aquí mil euros Son mil euros Muy reales O sea, mirad lo que vale En la cara ¿Ves qué? Que yo por cripto La vendí más cara Mirad lo que vale La M4 Knight Entonces son precios Muy realistas Muy buenos Por lo que dije el otro día Si tú en una página Metes mil pavos Pero está todo inflado Un 100% Es decir, está todo al doble Literalmente Tus mil pavos Valen 500 Pues a eso voy Aquí el 10% extra Que te dan Es bastante realista No es como en otras páginas Que te dan un 30% extra De depósito Pero claro Luego las skins Están infladas Un 40% ¿Sabes? Y lo que más me mola De Keydrop Es que a la hora de depositar Si pagas con tus skins Mirad los precios Que te salen También os digo Si entráis a Keydrop Desde el link De la descripción Lo que os dije Os darán un 10% Extra de depósito Que también vale con esto Voy a meter esto A ver qué pasa Hola chaval Mira que de puta madre Te dicen quién Y lo envía Confirmado Perfecto Y ya está 31 pavos 35 Te dan el 10% Si depositas Por nada Lo habéis visto Se deposita súper rápido Y te dan el 10% extra Así que nada chavales Una vez dicho todo Link en la descripción Ya os digo Me quedé loco Aunque unos verdes Unos verdes Serían muy top ¿Eh chicos? ¡Ay! Me voy a morir ¡Uf! Pero puedo meter balance Saco esto Es que me puedo meter Una hostia legendaria Os sacamos esto Dando por hecho Que voy a tener Mi cugnir Como le deis palme Como le deis palme Como le deis palme Si saco esto Todo lo que quede De balance es profit Por favor No estés hija de puta Vale lo tenemos Lo tenemos Gracias O sea literalmente Los 1800 que metí Están aquí Pero con profit Porque hay 90 pavis Todo lo que hagamos Con esto será profit Me los voy a sacar Porque no puedo ser Tan hijo de puta De quererlos Y luego tenerlos Y decir Venga va consigo algo mejor Es que voy a palmar Todo de por vida Como tenga esta actitud De hijo de puta O sea Vale tomar por culo Saco estos guantes Y le den por culo Le den por el culo Lo saco No no es que la voy a liar Tío O sea hoy estoy teniendo Mucha suerte Y la voy a liar Como siga así Es una locura Y ahora el vídeo Tiene sentido ¿Por qué? Porque en el vídeo anterior Os dije que hoy Iría a gatillo Y ahora puedo ir a gatillo ¿Sabéis por qué? Porque tengo 1115 dólares Completamente de profit Y tengo un objetivo claro ¿Cuál? La arabe es que Así que vamos allá ¿Te imaginas que se vuelve loco? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tú Es lo que os dije En el primer vídeo De Keydrop No había huevos No vamos a hacer nada Y hoy está contento Bueno me voy a callar A ver si se va a poner triste 150 pavos Está costando la tirada Esta Vale Vale Esto puede ser increíble Bueno vale Está bien Está bien Nos vamos Nos vamos Aquí hay profit Nos vamos Vale Vamos a abrir la caja Más puta mierda que hay Soy consciente De que tengo unos guantes De 2000 pavos Por literalmente Hacer un upgrade De un 4% Con 50 pavos O sea Es una puta locura Es que yo me lo creo Lo siento yo me lo creo Edit cliente Si hombre Esto va a ser Puto amo ¿Cómo? Ah que puedo dejar Cambiar la shit de mi caja Ah vale mira Pues la shit de mi cliente Es puto amo Vale Pues ya está Pues abro con esta Pues ya está El único que tiene Esta puta shit Vamos Que asco de arma De verdad El revólver este Me da asco Te imaginas que en una tirada De la signal Me da uno de estos Me hago rico De cabeza De cabeza De cabeza Hombre Lo sabían hasta los indios Vale No te vayas ese No De cabeza De cabeza De cabeza De cabeza No 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 Esto es lo peor Que me puede pasar Esto es lo peor Que me puede pasar Me he gastado todo Ala Y me sale la peor Dame el rosco Esto es lo peor Cuando abres 30 Es lo peor Lo mejor es hacer Una y una Y que sea pareja A ver Es que conseguir la arabe Es que puede ser O lo más fácil del mundo O puede ser Lo más complicado del planeta Esto es lo que he hecho Fuera cámara Vamos a centrarnos Vamos a meter un por 5 Para tantear Nada Yo creo que la página Sabe que me ha dado ya Todo lo bueno Aunque podría ir a un 3% 7 pavos No me lo creo Vale Perdón Me he venido arriba Tío es un 4% Con todo Bueno es que me ha dado No hace nada En esta página En esta página hago por 20 Si en la siguiente Ya no hago el cabra Es que claro Entendré que he ganado 1800 pavos Por hacer esto Pues lógicamente Ahora mi cuerpo Mi cuerpo pide samba Mi cuerpo ahora no pide 70% Pide samba Es que es la putada De vivirlo Que cuando lo vives Esto es lo que he hecho yo Es que me cago en mi puta madre La madre que me parió Joder No tío Es que voy a palmar todo Si hago esto Es que soy un hijo de puta A ver Son muchos intentos Pero es que No me hagas esto Hija de puta No me vuelvas a hacer esto Se me está saliendo el hígado No puedo No puedo Me está dando un telele Me está dando un telele Porque mirad lo que va a pasar Que coño es este upgrade Y tampoco cae What the fuck ¿Qué coño está pasando? Me va a dar algo Me va a dar algo La policía Chavales Se ha venido la policía Que no puedo ganar Tanto subgrades Al 4% Y que es ilegal Ni una polla gorda Mira policía Lo que hago Es que tío Mira Sé que me la estoy jugando Porque no carga Si hago así Va a caer ahora Sé que Que no va a pasar Pero yo le doy Porque confío Es que como caiga Es que como caiga Es que como caiga Me como un culo Vale no Tiene que caer uno No me jodas Que voy a palmar ahora todo O sea No he conseguido Ni un upgrade en este vídeo Eso es lamentable Vamos a conseguir uno Porque si no Vais a pensar Que esto es imposible Claro Ahí Lo imposible es Las locuras Que estoy haciendo yo Sabéis Vale Si No me jodas Tío No me jodas No me jodas No me jodas Chavales voy a morir Haciendo esto Lo siento No Por favor Tiene que caer Tiene que caer No La madre La madre que me parió Casi que me la juego Y hacemos esto Hacemos esto Y tenemos 2000 pavos Para el vídeo que viene O incluso hago esto Hago esto Si cae tenemos pasta Para el vídeo que viene Toma por culo Cae No tío Eso era el profit Que me quedaba Está bien ¿Por qué? Porque bueno Metí 1800 Hemos grabado dos videitos Y me saco los guantes De 1800 tal Si queréis probar Keydrop Tenéis en la descripción Un link ¿Vale? Que si entráis directamente Desde el link De la descripción Os van a dar 50 céntimos gratis Y un 10% extra de depósito Aprovechadlo bien Porque mirad la diferencia De tener un 10% extra Y no tenerlo Este vp príncipe Aquí me lo están comprando mal Pero con un 10% extra Me lo están comprando muy bien Porque me están pagando 3700 de balance Por una vp príncipe Y lo que os digo El balance aquí es muy real O sea mirad lo que puedes sacar Con 3700 Te puedes sacar otro príncipe Y te sobran 200 pavos De hecho si están En el skin changer En el skin Este sería una pedazo De locura Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Link en la descripción Y nada más Os os quiere Y nos vemos en el próximo